Oye, Graciela, tú empezaste tu carrera, hablando un poquito de tu música, empezaste tu carrera con Don Pedro Rivera y que tengo entendido que él quería quedarse, se quedó con los masters, algo parecido a lo que estaba viviendo con sus nietos. ¿Cómo saliste de esa situación? Pues en realidad no he salido del todo porque yo también tengo mis derechos de reclamos. Claro. Mira, yo no quiero pleitos con ellos y nunca ha sido mi intención en realidad, solo me gustaría que sí también a mí me rindiera alguna vez las cuentas claras. Porque yo digo que las regalías no es nada más de un solo momento. Las regalías son recurrentes durante toda la vida que existe la música, sobre todo ahora en las plataformas digitales. Por supuesto. Que se siguen renovando y... Exacto, no, no, perdón. Cuando tuviste todo este escándalo con los nietos que le están pidiendo las cuentas de su mamá, Jenny Rivera, tú dijiste, yo sé, yo también. No, es que yo ya lo había hecho, mija. Lo hice hace años. Yo le hice una auditoría con abogado a Pedro y pues se molestaron mucho, por supuesto. Fue un dime y direte, fueron ya un poco agresividad. Entonces dije, ay, mira, ¿sabes qué? Le dije, desiste, desiste. Ya no hagas nada, no muevas nada. Quiero paz en mi vida. Voy a seguir con mis proyectos. Y lo dejé por la paz. ¿Dónde te vas a casar? ¿En México o en Estados Unidos? En Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. ¿Cuándo? Bueno, pues estamos planificando que sea para el próximo septiembre, si Dios nos permite. Ese es el plan. Esperemos que las cosas se puedan lograr así. Que así sea, que seas muy feliz. Sí, gracias. Y sobre los nietos, adelante. Están en todo su derecho. Ay, tan bella. Cuéntame un poquito. Ah, los nietos de los nietos. ¿Quién te va a hacer el vecino de novia? Mitzi. No, espérame. Pero dice Mitzi que me va a hacer un vestido, que ya la cola sigue y sigue creciendo y creciendo, que va a romper el récord. Como la de Thalía. Como la de Thalía. Sí, pero dice que va a romper el récord de Thalía. Bueno, ahora está la de Michelle Salas, ¿eh? Pero, pero, a ver, dice que me tiene tres vestidos. O sea, tres vestidos. Me hizo tres vestidos también. Ah, entonces es cierto. Una cola que no cabía en la iglesia. Ah, bueno, pues así es. Toda la edad de cristal de Swarovski. Va a estar espectacular. Espectacular. Gracias, mi amor. Lo que me ha gustado.